El hombre púrpura recibe una llamada telefónica por parte de Scott, el cual le dice sobre las reglas del establecimiento y cómo funciona la cámara de vigilancia. Además, le dice que está estrictamente prohibido tocar el sistema de intervención de los animatrónicos, ya que podría afectar las otras funciones, en especial, el sistema de reconocimiento facial y el de ensamblaje automático. Siguiendo las instrucciones detalladas de Scott, el hombre púrpura lograría terminar su primera noche sin problemas. Después de dos años de una desesperada búsqueda, el espíritu de aquel niño había encontrado a su asesino. Pero siendo un espíritu atrapado entre el mundo físico y el mundo espiritual, no podía manifestarse de una forma que él mismo pudiera atacar físicamente a una persona con vida. Este problema no detendría su venganza contra el hombre púrpura. Teniendo ciertas habilidades, como mover objetos inanimados, crear alucinaciones y tomar posición de cuerpos inmóviles, lograría dañar física y psicológicamente al hombre púrpura. El títere sería perfecto para usarlo como su nuevo cuerpo físico. El niño se introduce en el traje del títere.